Música Mi nombre es Nuria Ramos Soy consagrada de Acim Son las siglas de Apóstoles de los Corazones de Jesús y María Y llevo en esta asociación desde el año 2003 Acim es la rama consagrada de un grupo más extenso En el que hay familias, jóvenes, niños Y de este grupito surgió una rama consagrada Que se llama la Acim Son las siglas de Apóstoles de los Corazones de Jesús y María Como decía antes Los grupos nacieron en el año 75 Con el objetivo de que después de hacer ejercicios espirituales Los jóvenes salían con muy buenos propósitos Queriendo mantener la vida espiritual Pero como estaban solos Pues se hundían, caían en picados Entonces el Padre Rojas, que es el fundador Quiso que se mantuvieran un tiempo por un tiempo Por lo menos por un tiempo más largo Ese era su objetivo principal Primero Y luego pues de ahí No solo se mantuvo por un tiempo Por unos meses Sino por años Luego las chicas con las que empezó al principio Pues empezaron a echarse novios A casarse A tener niños Y entonces ahora lo forman Pues un grupo de eso De todos los estados Y dentro de ese grupo Unos años después Pues surgió la comunidad de consagradas Entre las que yo me incluyo Me siento llamada a vivir esta nueva evangelización Porque creo que todos los cristianos Y todos los católicos Pues estamos llamados A vivirlo de una forma especial Y creo que todos somos muy importantes En este juego Todos somos muy importantes Yo diría que somos esenciales No somos imprescindibles Porque no hay nadie imprescindible Pero yo creo que sí que somos esenciales De tal manera que lo que uno no haga Pues siempre se va a quedar sin hacer Recuerdo las grandes juegos de domino Las grandes imágenes de domino Que hacen los orientales Que hacen paisajes Y cosas preciosas Fuentes Y cosas maravillosas Que una ficha depende de la anterior Y de la siguiente Entonces cada uno somos una ficha Entonces si uno no se cae Pues no mueve al resto Entonces creo que todos somos esenciales Y muy importantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!